Los implantes dentales son prótesis, las cuales son realizadas en titán. El titán es completamente biocompatible con el cuerpo. Estas prótesis se utilizan para sustituir los dientes perdidos. Cuando un paciente ha perdido uno o más dientes, el tratamiento de elección para sustituirlos es del implante dental. Las ventajas del implante dental con la rehabilitación convencional son muchas. Número uno, no se necesita desgastar los dientes adyacentes para poder rehabilitar. Número dos, es el tratamiento de, es muy estético, es muy fácil y con el implante lo que se hace es que sustituye la raíz que se perdió. Por lo tanto, el paciente es como si recuperara su diente. La rehabilitación con implantes dentales es una rehabilitación que es muy sencilla. La rehabilitación con implantes dentales es relativamente sencilla. Lo primero que se necesita es tener una tomografía. En este examen vamos a ver el tipo de hueso que el paciente tiene. Hay que saber que existen diferentes tipos de hueso, no todos los pacientes tenemos la misma condición ósea. Y ya determinando qué tipo de hueso tiene el paciente, podemos determinar qué tipo de implante se debe colocar. Existen diferentes tipos de implante con diferentes diámetros, de acuerdo a la necesidad de cada paciente. En cuanto a la diferencia entre implantes y prótesis fija, la prótesis fija necesita adaptarse a los otros dientes, es decir, necesitamos hacer desgaste en los dientes para poder adyacentes, o sea, en los dientes que están al lado de la pieza faltante para poder sustituir una pieza. Mientras que con el implante dental no tenemos que hacer ningún tipo de desgaste porque el implante va dentro del hueso. Es un procedimiento más o menos que tarda 45 minutos, se realiza con anestesia local, no general. Es un procedimiento que es de bajo riesgo, no representa un riesgo a la salud del paciente. El paciente puede salir con dientes, depende del caso, y puede comer, no tiene que limitarse en su alimentación. ¡Gracias por ver!